Música Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tu mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar ¿Qué me importa mujer que me desprecias si a ti solamente te quiero? Jajaja Comiendo se mata el hambre, bebiéndose va la sed Y enseñando la moneda se conquista la mujer Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tu mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Te he querido mujer, yo te he querido